Le dicen la pianista local del metro y en sus raíces lleva el orgullo y talento mexicano Su nombre es Emma Maite Carballo Hernández y sin lugar a duda, esta mujer es una digna representante de México Pues solo nos basta escucharla cantar y tocar el piano para que nuestra tristeza desaparezca Y una sonrisa se dibuje en nuestro rostro Tal y como pasó en las calles de la ciudad de Londres En donde con su energía, talento y carisma, la mexicana logró cautivar la atención de todos Y se robó los aplausos de los europeos que transitaban por la zona En donde con su energía, talento y carisma, la mexicana, 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 la mexicana Y yo, que miramos en el cielo, tú y yo, volaremos en el suelo y enflatuaremos de grabar Y en el mundo cielo y en el mundo cielo, y en el mundo cielo, y en el mundo cielo del silencio Tú y yo, caminamos en la luna, tú y yo, volaremos en el suelo y enflatuaremos de grabar Y nos iremos a donde no sabemos, pero la gente tengo que aprovechar para bailar Para cantar, para sonar, para que no Flora Margo Flora Margo, como se hace llamar esta artista se hizo famosa por dar pequeños conciertos tanto en las calles como en las diferentes estaciones del metro de la Ciudad de México por participar en el famoso reality show La Voz México pero principalmente por su increíble propuesta musical a la que bautizó como Catartic Pop ya que combina sonidos y ritmos de pop, cumbia, piano clásico y música folklor Indiscutiblemente Flora Margo es un claro ejemplo del enorme talento mexicano y si tú al igual que yo también te sientes orgulloso de serlo comparte este video con todos tus amigos sigue a esta gran artista en sus redes sociales y juntos sigamos haciendo que el nombre de nuestro hermoso México suene fuerte por todo el mundo yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!